Sí, bueno, imagino que estarán haciendo evaluaciones ya sobre la posibilidad de prorrogarlo o no, dado que los trámites no son precisamente lentos. En cualquier caso, y a tenor de la cuestión sobre la prórroga, yo querría darle algunas informaciones sobre Ferrovial, a ver si somos capaces desde aquí de influir en la decisión de prórroga o no prórroga. En primer lugar, decirle que hoy mismo estaban evidenciándose las prácticas antisindicales de esta empresa que ha denunciado a los trabajadores del Comité de Empresas que hoy tenían que ir al juzgado por ejercer su derecho legítimo a la huelga. En segundo lugar, como ciudadano y como diputado, elevarle mi preocupación porque Ferrovial aparezca vinculado a Renfe y a su vez en las páginas de judicatura día sí y día también, en torno al caso Palau, en torno al caso Bárcenas y un sinnúmero de casos que van aflorando permanentemente. Bien. En tercer lugar, decirle que, y esto lo sabe usted perfectamente mejor que yo, que ese contrato fue un contrato que se agudicó con una baja del 25%, un contrato en el que ya era dudosa la capacidad para cumplir con las necesidades de la plantilla que tenía que subrogar Ferrovial en su momento. En un caso evidentísimo de dumping, que es este que va cargándose por competencia deslear a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Esta empresa eliminó casi 300 trabajadores al poco tiempo de adjudicárselo, por cierto, con algo de ayuda por parte de Renfe, ya que se suprimieron algunos servicios que luego volvieron. Y todo esto con 300 trabajadores menos, es decir, con peor servicio para los ciudadanos, pero con el mismo importe, ya que no rebajó un solo euro Ferrovial al erario público en ese contrato. Eso es exactamente lo mismo que está haciendo el intermediario de Renfe en este momento en las negociaciones entre Ferrovial y los sindicatos. Está amenazando con suprimir servicios. Yo no sé si le han informado de esto, pero le rogaría que se informara sobre lo mismo, porque pareciera que el mediador de Renfe está actuando claramente de parte, según nos han hecho saber. Ferrovial es la misma empresa que al final acabó ejecutando algo que, según nos decían ustedes mismos, respondía a un procedimiento de actuación de Adif, pero que acababa ordenando Renfe y acababa ejecutando Ferrovial en la apertura de puertas, en las últimas situaciones de caos, en la estación de Atocha, unas situaciones de caos que dieron lugar a que hubiera personas de la tercera edad que se fueran a ciudades a las que no tenían que ir porque no encontraron a nadie que le pudiera asistir, aglomeraciones en la sala de embarque, vandalismo en trenes. Y todo esto con la apertura de puertas, insisto, que vulneraba las condiciones de seguridad, a pesar de que su jefe, el señor Pomar, que ha estado aquí hace un momento, había decretado servicios mínimos precisamente porque entendía que eran necesarios, por morde, de mantener la seguridad en los trenes. Parece que hay un criterio que choca, ¿no?, si hay que restringir el derecho a la huelga porque hay unas condiciones de seguridad que pueden estar viéndose comprometidas, no puede ser que al mismo tiempo, a continuación, se puedan abrir las puertas para que la gente entre y salga de los trenes como Dios les dé a entender. En definitiva, y termino, Ferrovial ha sido la causante de que ya esté Renfe teniendo que indemnizar a los usuarios con cientos de miles de euros. Estamos estimando casi cuatro millones de euros lo que podría llegar a tener que indemnizarse por morde de los paros que legítimamente están desarrollando los trabajadores. Yo quisiera saber si ya se está reclamando este dinero por todos esos servicios no prestados, de prensa, de restauración, de atención al cliente, de vídeo y audio, etcétera, etcétera. Finalmente, le pediría que atendiera, incluso que pusiera algo el foco en este conflicto porque lo que están pidiendo los trabajadores es que se actualicen sus salarios al IPC, por un lado, que se les abonen el tiempo que están parados entre la prestación de un servicio y otro fuera de su hogar, para que nos entendamos. Se van a Valladolid, tienen que esperar el siguiente tren y las tres horas que están allí en Valladolid, que no están en su casa ni disfrutando de su opción y de su familia, no se las paga nadie. Están tres horas allí, mano sobre mano, que nadie les paga. Se están pidiendo que esto se les empiece a considerar. Y la última, que me parece también bastante razonable, lo que piden los trabajadores, que no haya tripletes, que no haya tres jornadas en las que los trabajadores tienen que pasar la noche fuera de casa. Creo que es bastante razonable que una entidad pública, que Renfe, que al fin de cuentas tiene a estos trabajadores como su imagen pública y, por lo tanto, que afecta a la propia imagen de una empresa que es de todos, estén en mejores condiciones y, por lo tanto, puedan prestar mejores servicios y, finalmente, puedan salir de esta situación de conflicto que nos va a costar dinero o nos está costando dinero a todos. Espero que podamos recuperarlo pronto. Muchas gracias, nada más que esto.